Diego Gutiérrez, Giselle Moreno, Juan Carlos Paredes, Ismael Vázquez, el inscribidor de Barrio Chalas. Les vamos a hablar sobre la descripción histológica de Hemodis de Cusulata. Esta especie es conocida comúnmente como gusana del fuego, perteneciente a la clase poliqueta. Se considera que es la especie más activa dentro del film, los gusanos del fuego son seromados y metamerizados. Se distribuyen desde los 2 metros hasta los 1500 metros, son organismos metólicos. Llegan a alcanzar una longitud de 15 centímetros por presentar su cuerpo alargado, blando y aplanado dos centímetros. Además, presenta unas estructuras características llamadas parapodios, que son estructuras de locomoción. De las cuales salen unas pequeñas fibras o cerdas rígidas, llamadas quejas, que son estructuras de defensa, que además de defensa les sirven para adherirse a las rocas, porque ven debajo de las rocas. Son de defensa contra sus depredadores porque inyectan veneno. Son especies omnívoras, porque se alimentan de abanicos, anígonas, algunas se han encontrado que se alimentan también de algas. Marten, en 1963, publicó el artículo de Digestive Tract of Hermodice Cumulata, Poliqueta Ampinomide. En este artículo, Marten, estudió las características de las células y de los tejidos, enfocándose en el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Por otro lado, Arendt y colaboradores, en 2014, hicieron la publicación de Regeneration of Posterous Segment and Terminal Structures y de Verdus Power, en Rodice Cumulata, Anelia Ampinomide. En este trabajo, analizaron los tejidos y células encargadas de la regeneración, enfocándose en los conductos analistas. Nosotros realizamos el estudio para identificar y describir las estructuras componentes de los componentes celulares de los tejidos, órganos y aparatos. Bueno, para poder realizar el presente trabajo, se hicieron recolecciones en la playa La Concha, la basa Califorme Azur, característica por presentar un sustrato rojoso y arenoso al mismo tiempo. Como les comenté, se hicieron conexiones, en este caso fueron seis gusanos de fuego, Hermodice Cumulata, que se relajaron en mentón, esto para poder realizar las disecciones de las partes anterior, media y posterior, de aproximadamente un centímetro cúbico. Todas las muestras fueron introducidas en histogracets y se introdujeron en fijadores de formol al 10% con fosfatos y Davidson durante 72 horas. Posteriormente, se realizó un lavado con agua de grifo durante 24 horas consecutivas y fueron preservadas en alcohol al 70%. Las muestras fueron procesadas por medio de un procesador automático de tejidos donde se llevó a cabo la deshidratación, la aclaración y la infiltración de parafina. Posteriormente, se realizó, por medio del proceso de inclusión, los bloques de parafina que mantenían los tejidos para poder realizar los cortes con ayuda del microtomo. Una vez hechos los cortes, estos se pasaron a un baño de agua con melenetina diluida para poder extender el corte. Y se dejaron sobre una plancha caliente para poder secar el tejido y posteriormente poder realizar las tensiones de Gerovici, Safranina O, hematoxidina de Gili, Ocina y Eflocina. Finalmente, se realizaron los montajes para poder realizar las observaciones a mitosfocos y poder identificar las estructuras de los tejidos encontrados. En cuanto al tejido epitelial encontrado, observamos un conjunto para que tiene su hímito simple y aquí de la izquierda podemos ver un nervio que tiene un epitelio plano simple. Su tejido nervioso tiene una textura arenosa. Rodeado de estas dos estructuras encontramos tejido colectivo lazo en la parte superior encontramos el músculo liso y este es tejido colectivo lazo vascularizado porque a lo largo de todos los cortes encontramos muchos canales amaros. Aquí hay un epitelio cilíntrico simple, epi, perdón. Epitelio cilíntrico sobre certificado, ciliado, con microbiosidades. Podemos observar que los cilios son las provenaciones del citoplasma y aquí podemos observar una pequeña línea en la parte del dominio apical que es las microbiosidades y los núcleos no están bien ordenados y no están como encimados. Es por ello que es el epitelio cilíntrico. Aquí encontramos el epitelio vulvo que nuevamente presenta, a diferencia de los otros, presenta granulaciones. Aquí hay de color amarillo. Es un epitelio cilíntrico certificado con microbiosidades. Hay dos tipos de granulaciones. Una se encuentra aquí en el epitelio vulvo en donde las granulaciones aquí en el color amarillo forman parte también de una fina secreción fibrilar y por otro lado el otro tipo de granulación se encuentra en la farinqui y en el estópago y ahí las granulaciones son más pequeñas y la función de estas es secretar mucosa para la populación. En cuanto al sistema circulatorio encontramos los conductos hermales un nervio con el epitelio plano simple aquí el conducto hermal está conformado por un epitelio plano simple aquí podemos observar el músculo el sistema circulatorio presenta presenta varias láminas en especial presentan tres láminas una que es externa que es la que presenta el tejido las fibras musculares la media que va a ser la que va a presentar el epitelio la media que va a presentar la capa esquelética con sustancias colagenosas la capa interna que es la capa de endotelio cabe mencionar que el epitelio en nombre particular del epitelio conforma a los conductos hermales se reconoce como miopitelio bueno para el aparato digestivo se logró resaltar el intestino en este caso con una tensión de hematoxidina de docina pudimos identificar el epitelio pseudoestratificado epitelio cilíndrico pseudoestratificado que viene siendo toda esta capa característica por presentar vellosidades que son las prolongaciones que se dan hacia el centro de conducto y además es característico por no presentar una cutícula al interior del conducto podemos ver partículas de alimento que probablemente pudieran haber quedado ahí desde el momento de la disección en la parte inferior podemos encontrar tejido conjuntivo señalado aquí con TJ y músculo liso en esta sección y en la parte superior derecha podemos encontrar células de secreción como se sabe el intestino es un conducto cilíndrico que ayuda a la absorción de nutrientes en hermodicia carunculata el intestino es la sección que abarca la mayor parte de todo el tracto digestivo y abarca desde los últimos cinco o seis segmentos finales en tejido tegumentario se encontró un epitelio tegumentario esto es un nombre especial que se le da al epitelio que es un epitelio cilíndrico se lo es ratificado con la presencia de cutícula la cutícula está representada con con CU y es un color morado rosita y esta ayuda al está constituida de líquidos o proteínas que ayudan a al intercambio gaseoso además de evitar la pérdida de líquidos sin embargo este tipo de epitelio también lo podemos encontrar en la boca en la faringe y en el ano bueno una parte representativa del monice carunculata son las espículas en la sección A y B de la figura podemos observar espículas pero en este caso en la figura A en un corte longitudinal y si pueden alcanzar a ver estos pequeños círculos son las jetas pero en un corte transversal ñañes y brown en 2015 caracterizaron las jetas de la sección C como neuroquetas estas por presentar esta típica forma asimétrica y también jetas en forma espinosa que es como la que se muestra en la sección A estas jetas son de importancia pues ayudan a los gusanos de fuego a defenderse de sus depredadores y es por ahí por donde secretan las toxinas que generan estas glándulas unicelulares estas glándulas secretan enzimas que forman parte de las toxinas que son expulsadas por las jetas en su forma es globosa por así decirlo es esta parte de aquí aquí y y ya todo Gracias.